Vamos a ver la reencarnación de Robin Hood, pero en mujer. Bueno, eso lo decimos porque la siguiente chica, insólita, es una experta para el tiro con el arco. Vamos a verla. Esta pelirroja tiene una habilidad en el arco que Dios guarde la hora cuando se pelea con el novio, porque lo alcanza desde cualquier ángulo si éste intenta correr. Ni se le ve en las manos de lo rápido que es con el arco, y donde pone el arco pone la flecha. Ahora vamos a verla en acción desde el ángulo insólito, detrás de la tiradora, para ver exactamente que no falla una lagüera. Sin duda alguna, una puntería insólita. De verdad, chica insólita, con tremenda habilidad. Oye, me decían que le dicen la hermana de Robin Hood. ¿La hermana de Robin Hood? Eso dicen, dice que así se llama. La flecha. Y va al punto. Y va al punto, eso sí.